Ayer escuché que soy un mal ejemplo Hoy no se equivocan porque eso es cierto Hoy no voy a comer de lo que diga el pueblo El diablo me enseñó el lado bueno del infierno Ayer escuché que soy un mal ejemplo Hoy no se equivocan porque eso es cierto Hoy no voy a comer de lo que diga el pueblo El diablo me enseñó el lado bueno del infierno Dicen que soy un mal ejemplo Que siempre ando bien de boibeto Más que siempre me gusta el cotorreo Andar de cholero con todos mis carnalistas en el gueto Te puedo honesto, me voy de igual que todo el honesto Espero que andamos y apague el precio Y creo que está bueno, salen de esto Dicen que está mal pero no lo veo Me agarro vuelo después de fumar de ese leño Esto te lleva directo al infierno Sabes que de ella venemos Por razón oscuro del pueblo Pero saben no me detengo Sigo haciendo lo que yo quiero Porque nadie me apague Esto es el tenor que está en el cielo Tantos días que te vemos Zumbando con estos perros Me catalogan siempre a su manera Que soy de un demonio, lo peor de la tierra Y que más quisiera que se equivocaran Pero me vale verga en pocas palabras Se juntan conmigo, de mierda te embarra La vida no vale nada Pero en el barrio te saldrá cara Cobra la antena, pecan la lata Que más dolié al diablo las patas Saca la mata Cuatro calibres está en el mapa Está en el mapa Ayer me dijeron que yo no valía madre Pero estoy consciente Que no sabes nada de mí Ayer me dijeron Que yo no valía madre Pero no estoy consciente Que no saben cómo vivir Ayer escuché que soy un mal ejemplo Y no se equivocan porque eso es cierto No voy a comer de lo que diga el pueblo El diablo me enseñó el lado bueno del infierno Dicen por ahí que lo vieron pasar Dicen por ahí que lo vieron fumar El mal ejemplo que al templo no vale lo que diga el pueblo No voy a comer Es lo que hay Hay para más El diablo son saca me quiere llevar Me muestra todo lo bueno que puedo vivir en este terreno También mencionaron que no vale nada Y después sigue soñando que es el guerrero Me encanta el desmadre, no niego Me eleva en el ego lo que están diciendo Mientras se relaja mi cuerpo Se hace el underground hasta el norte y el centro Mientras se relaja mi cuerpo Se hace el underground hasta el norte y el centro Ayer escuché que soy un mal ejemplo No se equivocan porque eso es cierto No voy a comer de lo que diga el pueblo El diablo me enseñó el lado bueno del infierno Me dice que soy un mal ejemplo Me vale madre lo que diga el resto Le sigo loco demuestro Que aunque me equivoque es la vida que llevo Que al pinche demonio siempre hice caso Hablé de triunfos nunca de fracasos Nadie de mis pasos Al lado mío con mis demacrados Ramos de flores pa' los enterrados Los vatos que hasta la fecha recordamos Nadie no olvidamos aquellos tiempos Desmadres lojeras y todos contentos Hoy ya varios de ellos están muertos La vida en la calle en los guerros Para ellos guardo mis respetos Que a ellos que fueron guerrilleros Hoy prendo solo mi porro por ellos Y de desmadres siempre les daremos Aunque nos juzguen por ahí los pendejos Señalen que somos siempre culeros Los primeros en esta vida aquí les daremos Drogados, intoxicados Cometemos siempre pecados De ley que somos guerrilleros Ayer escuché que soy un mal ejemplo No se equivoca porque esto es cierto No voy a comer de lo que vive el pueblo El diablo me enseñó el lado bueno del infierno No voy a comer de lo que vive el pueblo No voy a comer de lo que vive el pueblo